¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy estamos con una de las últimas clases... ...de las últimas clases de tercer y cuarto grado que se llama Tutoría. ¡A seguir mejorando! Vamos a desarrollar esta clase para ver cuáles son los retos que tuvimos este año. Si logramos ser mejores, si logramos hacer mejor nuestras tareas, si ayudamos más en nuestro hogar, ¿en qué hemos mejorado? Y también, para el otro año, ¿qué podemos mejorar más para ser mejores estudiantes? ¡Bien! No olvides suscribirte a este canal, Aprende Casa de Educación. Maka, por favor, diles el mensajito. Suscríbanse para poder llegar a los 100.000 suscriptores. Muchas gracias, Maka. Y también sobre los likes... Dale like al video para que YouTube recomiende este video y el canal también. Y recuerda que las oportunidades para mostrar nuestros talentos y ser más inclusivos... ...está en la descripción del video. Ese es el proyecto final de esta experiencia 10. Ahora sí, vamos con la actividad de hoy. Bien, vamos con la clase de hoy entonces. ¿Cuál es el propósito? Identificaré los retos que debo superar y también celebraré mis logros... ...y agradeceré a las personas que me acompañaron en mi proceso de aprendizaje. O sea, todo lo que aprendimos durante el año... ...y todo lo que nos vamos a plantear o hacer el próximo año. Muy bien. A continuación, vamos a jugar un juego divertido que es el Sudoku. Seguramente lo conoces, ¿no? Es en una línea, acá vemos del 1 al 5 y del 1 al 5, no se tienen que repetir los números. Por ejemplo, acá, ¿qué número podría ser? Aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí podemos poner... A ver, acá está 2, 1, 3. A ver, en esta fila, ¿qué número falta? Falta el 5, ¿no? Ponemos el 5. Entonces, si es 5, 2, 3, 4, ¿qué número falta? El 1, ¿no? Luego, si acá está el 4, 2, 1, 5, ¿qué número falta en esta fila para que no se repita? Falta el 3. Luego, en la siguiente fila de acá, acá está el 2, 1, 4 y 3, ¿qué número falta? Está el 5, ¿no? 5, ahí está. Ahora, ya en la fila de acá. 1, 4, 3. ¿Qué número debería ir acá? 5, ¿no? 5, 2. Y acá, 3, 5, 4, 2, ¿no? Porque, mira, no se repite también, mira, no se repite acá, mira. 3, 4, 2, 5, 1. No se tiene que repetir, ¿ah? Y acá, fácil, ¿ya? ¿Qué número nos faltaría ubicar acá? Eso lo vas a elaborar tú. Fácil, no es complicado. La única regla es que no se tiene que repetir el número en línea así, ni en línea así, ni en línea así, ni en línea así. No se deben repetir los números. Ahora sí, vamos con la actividad. ¿Qué dificultades has tenido para completar el sudoku? ¿Cómo las superaste? Con la ayuda de las matemáticas, con la ayuda de las matemáticas, ¿sí? ¿Qué retos has logrado superar este año? Por ejemplo, yo. Estudiar más, ser mejor hijo y ayudar en mi hogar. Y tú, ¿qué retos has logrado? ¿Qué has mejorado este año, este 2021? Así tienes que ubicar tu respuesta. Ahora vamos a leer con atención qué nos dice Juan y Ana sobre sus retos, sobre lo que han hecho. Juan dice, me ponía muy nervioso al exponer, pero con la ayuda de mi profesora lo estoy superando. O sea, lo está haciendo mejor. Ahora me falta organizar mi tiempo para cumplir con todos mis deberes. Entonces, ¿qué es lo que ha logrado? Perder el miedo cuando expone. Pero, ¿qué le falta todavía? Perdería organizar su tiempo, dice, ¿no? Para poder cumplir con sus tareas, ¿no? Sus tareas, las cosas que tiene que hacer en su casa. Ahora, Anita, ¿qué nos dice? Este año aprendí a encestar con la pelota. Jugar básquet seguro, ¿no? Ahora me hace falta aprender a esperar mi turno al jugar. Ah, seguramente no respetaba la cola. O decía, no, yo voy a jugar primero. No, yo también quiero jugar, ¿no? No respetaba. Entonces, ¿qué es lo que aprendió este año? A saber jugar con la pelota. Pero, ¿qué es lo que tiene que mejorar? A saber esperar su turno, ¿no? Al igual que tú, este año has tenido retos, ¿no? Como te dije yo, estudiar, ser un buen hijo, ayudar en el hogar, ¿no? ¿Cuáles son tus retos que has superado? ¿Y cuáles son los que te basta plantear para el 2022? Muy bien, continuemos. Ahora, ¿qué le recomendarías a Juana y Ana para que superen su reto? ¿Qué le diría para que mejoren? Que se dediquen a mejorar en hacer sus actividades en su hogar y su colegio, ¿no? Porque ella jugaba en Cestar y seguramente lo hacía en el colegio. Y él, a no tener miedo, ¿no? Entonces, estas cosas son las que ellos tienen que mejorar. Pero tú, ¿qué le recomendarías? Recuerda que solamente es un ejemplo. Pero tú, ¿qué le recomendarías a ellos? A que trabajen más, que practiquen más, que respeten su turno. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué le recomendarías? Muy bien. Ahora. Ahora tú le vas a recomendar a los chicos, a ellos, ¿qué deberían hacer para mejorar? Por ejemplo, a Juan, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le recomendarías a Juan? Que organice y pida ayuda a sus padres para hacer un mejor horario, para mejorar su horario. Y en el caso de Ana, ¿qué le recomendarías? En el caso de Ana, ¿qué le recomendarías? Que así como sus compañeros esperan su turno en la fila o a la hora de jugar cuando les toca, que ella también tenga paciencia, ¿no? Que tenga paciencia para poder también esperar su turno. Muy bien. Ahora, vamos a hacer nosotros los retos que hemos hecho este año y que nos proyectamos para el otro año. Por ejemplo, un logro que he obtenido este año fue, ¿qué logro hemos obtenido? Por ejemplo, yo, en ejemplo, ¿no? A dibujar y hacer mejor mis tareas. Una dificultad que tuve y que logré resolver fue no tener miedo a la hora de exponer mis trabajos en video, ¿no? En video, ¿no? Los videos de WhatsApp que mandamos a nuestros profesores, ¿no? Para que revisen nuestra tarea. Esa era la dificultad que tenía, pero que lo resolví con mucha práctica. Ahora, un reto que me he propuesto alcanzar el otro año. O sea, ¿qué te estás planteando para poder hacer el otro año? Por ejemplo, puede ser ser un mejor estudiante y un mejor hijo para mis padres, ¿no? Porque recuerda, nuestros papás siempre van a querer lo mejor para nosotros. Y si nosotros nos portamos bien, hacemos nuestras cosas, a ellos les va a agradar mucho. Ahora, lo que haré para lograr mi reto es, ¿qué es lo que debemos hacer? Trabajar y esforzarnos mucho. Trabajar y esforzarnos mucho para lograr nuestros retos. Y claro está, nunca debes fallecer y no darnos por vencidos. Muy bien, vamos con las últimas preguntas. Pero antes, no olvides suscribirte a este canal. Aprende Casa Educación Maca, por favor, ayúdame con la suscripción. Suscribanse para poder llegar a los 100.000 suscriptores. Muchas gracias. Y sobre los likes, por favor, también. Dale like al video para que YouTube recomiende este video y el canal también. Gracias Maca. Bien, también recuerda que el video de cómo ser más inclusivo para mostrar las oportunidades y mostrar nuestros talentos está también en la descripción del video. Ahora sí, vamos con lo último para terminar nuestra actividad. ¿Cómo te sientes con los logros obtenidos? O sea, ¿cómo te sientes con todo lo que has hecho este año? Me siento bien, me siento bien de haberlos logrado. ¿No? Ahora, ¿con qué habilidades cuentas para superar tus dificultades? ¿Qué habilidades? Ser atento, responsable, respetuoso. ¿Cuáles son esos talentos? ¿Qué habilidades digo? Ser respetuoso, solidario y ayudar a los demás. ¿No? Para poder superar las dificultades que tengas. Ahora, elabora tarjetas para la persona a la que quieras agradecer por todo lo vivido y aprendido durante el año. Bien, las tarjetitas lo puedes hacer como tú desees, agradeciéndole a las personas, gracias por haberme apoyado este año, gracias por haberme ayudado. Una notita, una notita, unas palabras de agradecimiento a las personas que te ayudaron todo este año. Eso ha sido todo por hoy, espero que el video te haya gustado, nos encontramos el próximo año, creo. Un placer, chicos, de haber trabajado con ustedes y nos encontramos el próximo año. Recuerda también que la carpeta de recuperación del año 2022 también está en la descripción del video. No te vayas sin suscribirte a este video para poder llegar a los 100.000 suscriptores. Si llegamos a los 100.000 suscriptores, habrá una sorpresa para todos los chicos que participen de un concurso. Si logramos llegar a los 100.000 suscriptores. Nos vemos hasta la próxima y chau chau.